Por el momento estamos ganando una pasta mensualmente por... Por haber metido pasta. ¿Vale? 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 No sé por qué. Yo mi trabajo es hacer pelis de mierda y ganar dinero. Por el momento la parte de ganar dinero... La estamos haciendo bien. ¿Vale? 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 Yo... ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 A ver, una pasta hemos ganado. ¡Gracias! No tengo yo muy claro por qué, pero hemos ganado. ¡Gracias! ¡Gracias! Podete hacer un thriller. ¡Gracias! 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 ¿Para qué coño gasto si puedo poner mis actores? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video... ...Mirro. ... Adventure of Science... ...Mirro. No podemos ver nada. No tengo nada en el video. ¿Saben eso? No tengo nada en el video. O tu puta a entrenar He gastado He gastado sin querer Vale, tengo cuatro No, no, no Vale, voy un momento a Paragüita Ahora vuelvo Ahora vuelvo a Paragüita Ahora vuelvo a Paragüita 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 ¡Suscríbete! ¡De acción! ¡Suscríbete! 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 Vamos a preparar una peli de acción. Vale, ahora he podido obtener dos guionistas. Y dos directores. Y dos directores. ¡Suscríbete! 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 Tenemos que rodar un plano de seguimiento fluido. Un doli. No, no se confió. No se confió. Pero. Se hizo Mira Uno va a hacer Uno es El último rey Y Mostro el paso de tiempo de una secuencia Un señor montaje Tú entrena 22 millones ¿Por qué tengo 22 millones? Espérate Pues yo que sé Inverte Inverte a los gold Inverte a los gold Me interesa lo de las secuencias Señora En lo que tu compañero Trabaja Haz como que haces algo Aunque sea Te va a hacer сх Hace un nuevo guión de acción. 40 millones. 40 millones. Poco se habla. Mira, haciendo películas somos una puta mierda. Somos... Somos... Somos la Microsoft del cine. ¿Compramos todo? No, no. Somos... Somos el Elon Musk del cine. O sea, somos unos putísimos mierdas pero tenemos el suficiente dinero como para comprar a otra gente que hace cosas decentes. Pero a la mínima que nosotros tocamos algo lo hundimos. Somos eso ahora mismo. No, no lo hagas. Es así. Es así, no. ¡Gracias! ¿Tenemos alguna aventura? Ya, tenemos una aventura Una pequeña... Una chiquitita Dos chiquititas Esta señora no sabe dónde se ha metido Decente Bueno, a ver, de alta calidad Mira, a la chica esta le voy a dar peña interesante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a destruir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mergul! ¡Vale, vale! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vale! Otro guion de aventuras Me acabo de dar cuenta De que puedo Hacer que trabajen juntos Me acabo de dar cuenta De que puedo hacer que trabajen juntos